Muy importante, en mi caso particular, fue el tema de dirección financiera. Yo, como técnico, la parte financiera manejaba mis finanzas y no más. Analizar un balance, analizar la situación de una determinada compañía o de la misma compañía que uno maneja. A mí me parece que las compañías son hechas para generar valor y la parte financiera tiene mucho que ver con esto. Y a mí fue absolutamente enriquecedor aprender todo este tema financiero, análisis financieras y todo. Y además de finanzas, aparte, aprender que una empresa es hecha de personas y que aparte de recursos humanos es bastante importante también. Yo diría la más importante. ¿Qué es lo que más te gusta de la economía o de la economía o de la economía o de la economía o de la economía?